Cinco leyes sancionadas. Presidente de la Asamblea Nacional calificó de fructífera la labor legislativa a pesar de los obstáculos enfrentados. Vivienda. Partido Socialista Unido de Venezuela se moviliza para repudiar aprobación de la ley de titularidad. Meten la lupa. Comisión de Contraloría del Parlamento investigará a funcionarios del Estado relacionados con caso Panama Papers. Denuncia. Diputado Julio Chávez alerta sobre el plan de la oposición para sacar al gobierno por una vía no electoral. Aún sin identificar cuerpos de seguridad hallaron un cadáver en el río Guaire, aquí en Caracas. Por separado, vicepresidente de Brasil, Michel Temer, pidió ser juzgado individualmente por supuestas irregularidades en campaña electoral. Poder Criollo. José Altuve y Salvador Pérez la sacaron de honrón en las grandes ligas. Desde allá se alza como mejor película. Segundo reconocimiento internacional para vigas. ¡Al mando! Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Así es. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nombre del equipo Néstor Brito Landa y que les habla Andrina Yepez. Les comenzamos de inmediato. La Asamblea Nacional arribó a sus primeros 100 días de gestión. El presidente de la Cámara, Gen Ramos Ayub, y el jefe de la bancada opositoria, Julio Borges, hicieron un balance de este periodo. Manuel Covela está en vivo cubriendo esta sesión ordinaria y nos tiene todos los detalles. Adelante, Manuel. Así es, Andrina. Efectivamente, durante una rueda de prensa realizada esta mañana, entre el presidente de la Asamblea Nacional, Gen Ramos Ayub, y el jefe de la bancada de la mesa de la Unidad Democrática, el Parlamento Julio Borges, se hizo una evaluación de los primeros tres meses de actividad parlamentaria de esta Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, como tú afirmaste, Andrina, hizo una evaluación positiva del trabajo realizada durante los primeros 100 días de la Asamblea Nacional, aunque señaló que este trabajo no pudiera haber sido más productivo si no se presentara lo que afirmó como obstáculos que habían puesto los demás poderes del Estado. Vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, nuestra gestión hubiera podido ser mucho más productiva si hubiésemos contado con la cooperación o al menos con la no interferencia del Poder Ejecutivo de su bufete, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de las obstrucciones también de la Sala Electoral y, por supuesto, del Consejo Nacional Electoral. No obstante que este órgano legislativo está permanentemente asediado desde afuera y desde adentro, y no hace falta señalar que ese asedio es de carácter institucional, de carácter económico e incluso de carácter físico, cosa de la que pueden dar fe todos los comunicadores sociales que presencian el espectáculo bochornoso que activistas políticos del gobierno permanentemente montan en los alrededores del Palacio Legislativo. No obstante todo eso digo, del acoso institucional, del acoso físico, tampoco hemos contado lamentablemente con la cooperación de los parlamentarios del gobierno. Bueno, entonces eran las palabras que formulaba el presidente de la Asamblea Nacional sobre lo que ha sido la gestión de esta Asamblea Nacional en sus primeros 100 días. Como les mencioné antes, Julio Borges, jefe de la bancada de la oposición, también estuvo presente en esta rueda de prensa y él hizo un detalle de la actividad en cuanto al número de leyes aprobadas y sancionadas y las otras leyes que han sido aprobadas en primera discusión y que están a la espera de ser sancionadas. Vamos a escuchar. Nosotros ya tenemos cinco leyes aprobadas y hay otro conjunto de leyes que están en camino, como la Ley de Producción Nacional, que ya comenzó su proceso de consulta público, está presidido por el doctor Omar Barbosa, esa subcomisión, ya se reunió con los distintos gremios y con los trabajadores y esperamos que esa ley sirva también de transformación del modelo económico que es tan importante en Venezuela. Adicional a estas leyes, tenemos ocho leyes nuevas que están en el proceso de la primera discusión. Ya fueron aprobados en primera discusión y deberían comenzar a aprobarse la próxima semana en segunda discusión. Eso llevaría a un total de que en las próximas semanas tendríamos trece leyes aprobadas. En los próximos días esperamos una ley muy importante, como lo señaló el presidente Ramos Alup, que tiene que ver con el tema de las medicinas. Es la ley que abre la puerta a que el Ejecutivo tenga que aceptar las donaciones y la cooperación internacional de medicina. Bien, entonces eran las palabras de Julio Borges durante esa rueda de prensa que les dije que había comenzado antes de la sesión ordinaria que se está desarrollando en este momento. Tiene como punto único un debate sobre la crisis alimentaria del país. Hay que recalcar que durante la sesión de este miércoles quedó diferida la ley de referéndum. Hoy se discutieron 50 artículos de un total de 73, pero hoy el debate aquí en la Asamblea Nacional trata sobre la situación de los alimentos en el país. Es la información que podemos presentar hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, y entre otras informaciones, a esta hora la militancia del PSV se moviliza en rechazo a la ley de titularidad de vivienda sancionada por la Asamblea Nacional. Acompañados del ministro para la vivienda, Manuel Quevedo, una gran cantidad de personas marcha desde Bellas Artes hasta Miraflores esperan ser recibidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, recibió a los periodistas del caso Papeles de Panamá quienes aportan información sobre la creación de cuentas y empresas falsas de exfuncionarios con dineros del Estado. Guevara aseguró que con el dinero fugado por presuntos hechos de corrupción que supera los 300 mil millones de dólares se pudiese invertir en 10 años de compra de medicinas y alimentos. Aportan una información muy importante sobre tesoreros del Estado, exfuncionarios de PDVSA, funcionarios públicos que no tendrían, de acuerdo a la declaración jurada y al ingreso que tiene uno, cómo comprar una empresa o cómo tener una empresa en aguas internacionales. Alfredo Mesa, corresponsal del diario El País de España en Venezuela, expuso que 14 exfuncionarios gubernamentales manejan grandes fortunas en cuentas extranjeras que no pueden explicar de acuerdo a sus ingresos. Un capitán que gana menos de 200 dólares pudiera tener para abrir una sociedad en un paraíso fiscal con 50 mil dólares. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional espera que el proyecto de ley de repatriación de capitales entre en plenaria en un mes para activar los mecanismos internacionales que den con cuentas irresponsables de autoridades venezolanas que esconden recursos en paraísos fiscales. El diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV, Julio Chávez, aseguró que las acciones que lleva a cabo la Asamblea Nacional están orientadas en un informe del Comando Sur de Estados Unidos y medios de comunicación internacionales que insisten en una salida del gobierno que no sea electoral. Ese editorial del Washington Post, este informe, repito, del Comando Sur de los Estados Unidos, firmado por el propio jefe, el almirante Curtin, donde claramente se ve que hay una vinculación, que hay una orientación en cuanto al proceder de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para desde el Parlamento generar esta situación de desgobernanza, de confrontación de poderes. Chávez indicó que desde el Ejecutivo se han centrado en enfrentar la crisis que atraviesa el país, pero desde el Parlamento se empeñan en aprobar leyes que a su juicio son inconstitucionales. Si quieres crear, decreta una crisis humanitaria, porque eso es parte de eso que está acá, es parte del expediente. Es decir, para tú llegar a invocar la Carta Democrática y toda esta intención de la oposición venezolana, tienes que cubrir estos pasos. Entonces hay que tratar la crisis humanitaria en salud, hay que tratar la crisis humanitaria en la universitaria, hay que tratar la crisis... O sea, es toda una agenda que sin duda lo que nos va a llevar es al camino de la confrontación y eso no es lo que quiere el pueblo venezolano. Los gobiernos de España y Portugal se declararon preocupados por la situación que atraviesa Venezuela. Será uno de los temas a tratar en la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea. El encuentro de la Unión Europea se realizará el próximo 18 de abril. Así lo aseguró Lisboa el ministro español de Exteriores que está en funciones, José Manuel García Margallo, quien junto a su homólogo luso, Augusto Santos Silva, destacó la importancia de reforzar los lazos de la Unión Europea con América Latina. Manifestó que la situación de Venezuela les preocupa y especialmente que el Tribunal Supremo haya anulado la ley aprobada en el Parlamento que concede amnistía política. Agregó que cree que optaron por un mal camino, lo que supone un obstáculo a la reconstrucción de Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el gobierno venezolano usa el Tribunal Supremo de Justicia para intimidar y controlar todos los poderes. En su informe anual, el Departamento manifestó que el Ejecutivo Nacional manipula los cuerpos electorales y judiciales para rechazar los reclamos de la oposición y perseguir a la disidencia. En el documento también resaltó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, debió aceptar los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y denunció que ha utilizado indiscriminadamente a la policía para agredir a civiles, violar derechos humanos y realizar detenciones arbitrarias y encarcelar a opositores como Leopoldo López, Enzo Escarano y Daniel Ceballos. Igualmente, el ente federal estadounidense expresó que el gobierno ha bloqueado medios de comunicación y ha acosado e intimidado a periodistas a través de amenazas, multas, expropiaciones, arrestos, investigaciones criminales y persecución para impedir la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral para ser juzgado por separado de la presidenta Dilma Rousseff sobre las presuntas irregularidades en la campaña electoral. En el documento presentado a la justicia, Temer solicitó que se establezca una diferencia entre las responsabilidades de Rousseff y las suyas al alegar que no es responsable de la financiación ilícita de la campaña electoral de Rousseff. Asimismo, puntualizó que su tolda política, el Partido del Movimiento Democrático brasileño, nunca ha recibido dinero de operaciones ilegales. Entretanto, Rousseff continúa perdiendo apoyo a tres días de que la Cámara Baja del Congreso someta a votación el pedido de juicio político en su contra. El Partido Laborista brasileño anunció que respaldará la solicitud de impeachment para destituir a la presidenta. Esa tolda política se suma a otras tres formaciones oficialistas que también votarán a favor del proceso. El presidente de Argentina Mauricio Macri calificó de desafortunado el acto que encabezó la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones del Tribunal Federal de Buenos Aires luego de comparecer por el caso de la venta del dólar futuro. Macri consideró que lo que ocurrió a las afueras de los tribunales de Comodoro Pi no contribuye a la Argentina del futuro en la que a su juicio está una mayoría de esperanzados. El mandatario también repudió las agresiones que recibieron algunos periodistas durante la cobertura del evento de la exjefa de Estado y aseguró que demuestran intolerancia y mediocridad hacia la libertad de expresión en su país. Bueno, y este domingo a las 10 de la noche vamos a poner al descubierto a Enrique Márquez. Así es, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Así que los esperamos, importantes temas que conversar. Bien, momento de ir a nuestra primera pausa. En la próxima parte, Grupo Terrorista demuestra que jóvenes permanecen bajo su poder. Más información en tan solo minutos. Amigos, continuamos con las informaciones. La presidenta de Consejo Comercio, Cipriana Ramos, considera que el gobierno debe centrar sus esfuerzos en combatir la inflación. Informó que miles de comercios han cerrado sus puertas a causa de la escasez. Randolfo Blanco nos tiene la información. Cipriana Ramos informó que según las estadísticas de línea, hasta el año pasado 58 mil empresas habían cerrado en todo el país. La presidenta de Consejo Comercio considera que en estos momentos muchos de los comerciantes están a la expectativa, esperando que mejoren las condiciones económicas. Hay muchísimas empresas que no están cerradas, que no bajaron su Santa María completamente, que están dejando de tener actividades porque por lo menos el sector aduanero portuario que estamos hablando de Porto Cabello no está llegando mercancía. Son empresas que aún están allí, pero que están operando al 5 o 10% de su capacidad. Igualmente cuando vemos líneas de producción paralizadas. Las líneas de producción paralizadas inciden directamente en la venta del comercio y los servicios. Está consciente que el salario necesita ser incrementado, pero esta no será una solución mientras no se controle la inflación, ya que será insuficiente para el trabajador y demasiado para los comerciantes. Como una farmacia que tiene un 2% en existencia, que no está vendiendo, puede soportar un incremento salarial. O sea, ¿cómo un comercio pequeño, que es la mayoría de nosotros, puede soportar un incremento salarial si no están vendiendo ningún producto? Entonces el tema no es el incremento salarial, insistimos. Ramos anunció que los días 28 y 29 de abril se llevará a cabo en Valencia la 46ª Asamblea Anual de Consejo Comercio. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero, Benevisión. La ministra para las comunas, Isis Ochoa, junto a integrantes del Consejo Presidencial de Comunas, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación de las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Manifestando su respaldo y la solidaridad a uno de los poderes que tiene el deber de velar por la garantía de los derechos constitucionales que están establecidos en nuestra Carta Magna, sino también solicitando un recurso de interpretación de todas las demás leyes inconstitucionales que se están trabajando desde el Parlamento a Decovulgués en el espíritu de desarrollar una agenda golpista. El Consejo Presidencial de las Comunas informó que realizará movilizaciones de calle en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. El diputado José Manuel Olivares anunció la creación de una comisión de médicos independientes que investigará la muerte de niños recién nacidos en hospitales públicos de varios estados del país. El también presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional aseveró que van 96 neonatos muertos en los últimos tres meses en el estado Sucre, 77 en Táchira, más de 40 en el Hospital Universitario de Caracas y situación similar en Portuguesa, Vargas y Apure. Causas múltiples, la desnutrición materna, que va de la mano con la mortalidad materna, la falta de medicamentos como el ácido fórico, la mala nutrición de las madres, la carencia de medicamentos y de antibióticos, la carencia de material médico quirúrgico, la contaminación hospitalaria. Los diputados, que son médicos de profesión, se inhibieron de participar y convocaron a especialistas para que emitan un informe en un lapso máximo de 14 días. Olivares informó además que fue aprobado el cronograma de consulta pública para atender la crisis de salud. Trabajadores de PDVSA Gas en la población de Calabozo del estado Huarico denunciaron que no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para poder prestar sus servicios, por lo que iniciaron un paro de actividades. Eliezer Hernández nos tiene el reporte. Los representantes sindicales aseguraron que no cuentan con las condiciones necesarias para poder surtir a la población del gas doméstico. dicen que hasta ahora a pesar de las múltiples solicitudes a la gerencia de la planta no han recibido respuesta. Las unidades de nosotros no sirven, nos falta caucho, nos falta batería, nos faltan las dotaciones de nosotros nuestros uniformes, por tanto los entes de gerencia de nosotros no nos han dado respuesta como tal. Por su parte habitantes de Calabozo aseguran apoyar las exigencias de los trabajadores pero solicitan que les sea vendido el producto. Nosotros lo vamos a apoyar pero también tienen que ser conscientes si tienen una bombón, un cilindro de gas, una gandola, dos gandolas deberían despacharnos. Finalmente señalaron que en la actualidad solo reciben una de las siete gandolas que se necesitan para cubrir la demanda de gas en esta población. Desde Calabozo, Estado Huarico, Elías Hernández, Noticiero Benevisión. Un incendio se registró la noche de este miércoles en las instalaciones del Parque La Llovisna en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Las llamas se fueron controladas por los bomberos del municipio Caroní aproximadamente El secretario general de Ambiente de esta entidad, Alexander Guevara, indicó que al lugar también acudieron funcionarios de la Policía del Estado Bolívar. Por su parte, funcionarios del servicio 171 informaron que el fuego se propagó en la entrada principal del Parque Nacional perjudicando solo a la vegetación. Un total de 114.184.199 medicamentos esenciales y de alto costo han sido distribuidos durante la segunda quincena de febrero y el mes de marzo a la red hospitalaria, ambulatoria, seguros sociales, gobernaciones, alcaldías, unidades de apoyo de entes del Estado. La información fue dada a conocer por el director general del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, Gerardo Briceño, quien indicó que el suministro incluye hipoglicemiantes, anti-hipertensivos, medicamentos hospitalarios y no hospitalarios. Añadió que incluso han dotado algunos medicamentos a la red privada de farmacias a la cual se le distribuyó Cinemet, indicado para el mal de Parkinson. En el mismo periodo, ese despacho dice que entregó unos 24 millones de unidades de material médico quirúrgico para los hospitales. Amigos, recuerden, este domingo a las 10 de la noche Enrina Yepes se pone al descubierto a Enrique Márquez. Enrique Márquez es diputado de la Asamblea Nacional y también primer vicepresidente del Parlamento. Importantes temas que conversar, así que los esperamos. Bueno, vamos a una nueva pausa. Pero al regreso veremos cómo hay un mágico estreno. El universo cinematográfico nos mostrará un adelanto de su nuevo personaje. Los detalles en Estrenos y Estrenas. El buen venezolano reconoce en las crisis oportunidades y estar en contacto con la naturaleza rinde buenos frutos. De modo alternativo podemos sembrar en los espacios de nuestra casa y tener la satisfacción de cultivar en condiciones óptimas de salubridad sin agentes contaminantes. Por lo que estaremos sirviendo a nuestra familia productos orgánicos 100% garantizados, economizándose dinero y ganando salud. Es sencillo. Estar en contacto con la naturaleza cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Un cadáver de un hombre fue hallado por los bomberos del Distrito Capital en Bellomonte aquí en Caracas. Euclides Sotillo se encuentra en el lugar y nos trae todos los detalles adelante. Euclides, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace pocos minutos los bomberos del Distrito Capital hallaron el cuerpo flotando en el río Valle que conecta con el río Guaire de un hombre a la altura de la Universidad Bolivariana ubicado en Bellomonte. El hombre vestía jean y botas. También hoy en la mañana en el sector Las Filas del Valle cayó abatido tras enfrentarse a las comisiones de la Policía Nacional. Luis Sosa alias Luis Zamur un peligroso delincuente líder de una banda que opera en este sector del Valle. Este sujeto estaba solicitado por el delito de homicidio calificado y droga y además se le incautó una pistola solicitada por robo por la subdelegación de Okumare del Tuyo. Es la información que tenemos a esta hora desde el mediodía desde Bellomonte Euclides Sotillo Noticiero. Buena visión. Muchísimas gracias Euclides. Y en el estado de Aragua dos mujeres de origen árabe fueron asesinadas dentro de su vivienda en el conjunto residencial Nalnis Perera ubicada en la calle Santos Michelina de Maracay para presuntamente robarles dólares, joyas y objetos de valor. Se presume que sujetos desconocidos ingresaron al conjunto residencial cuando se encontraba sin servicio eléctrico y sometieron a una de las víctimas identificada como Sonia Sayer de 50 años quien era trabajadora doméstica de Muñira Haddad de 71 años quien también fue asesinada. Los antisociales obligaron a Sayer a abrir la puerta del apartamento y al entrar amedrentaron a las dos mujeres y al forcejear con ellos fueron brutalmente golpeadas y murieron de manera inmediata. Vecinos de la Nisperera denuncian que no es la primera vez que se perpetran robos en el edificio por lo que exigieron incrementar la seguridad en la zona. En el estado de Miranda fallecieron 12 personas durante un procedimiento realizado por comisiones mixtas del CICPC Sevin, Guardia Nacional Bolivariana y Poli Miranda en los municipios Paez y Andrés Bello. Se pudo conocer que unos 400 funcionarios de estos organismos de seguridad se desplegaron en los sectores La Amistad El Quilombo La Puerta y El Delirio donde se generaron varios enfrentamientos con presuntos delincuentes que hacen vidas en estas comunidades. Durante el procedimiento se realizó la incautación de droga armas de fuego y varios vehículos y se consiguieron campamentos de estructura paramilitar igualmente se pudo conocer que este operativo está relacionado con el secuestro de una pareja de efectivos militares. La Fiscalía de Panamá finalizó después de 27 horas el allanamiento a las oficinas de la firma Mossack Fonseca sin conseguir pruebas contundentes de delitos relacionados con el escándalo de Panamá Papers. El fiscal panameño Javier Caravallo descartó por el momento tomar medidas judiciales contra el bufete de abogados al no tener aún elementos que fundamenten la vinculación de Mossack Fonseca con la supervivencia impuestas operaciones ilícitas reflejadas en los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Caravallo consideró que la investigación es complicada ya que la mayoría de los archivos obtenidos en la inspección son virtuales y no físicos por lo que serán revisados por el Ministerio Público. Bueno, este domingo a las 10 de la noche estará al descubierto Enrique Márquez. Así es, Enrique Márquez, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional estará conversando pues con Enrique Márquez. Vamos entonces a la pausa. Así es, y más adelante en Noticiero Benevisión Adiós al campeón Atlético de Madrid eliminó al Barcelona y avanzó a la semifinal de la Liga de Campeones. Los detalles en breve con Tony Chiquita Amigos, vamos a establecer un nuevo contacto con Manuel Covella desde la Asamblea Nacional donde continúa la discusión de la crisis alimentaria en nuestro país. Adelante, Manuel. Efectivamente, Néstor, continúa la discusión en torno al tema alimentario del país. Ya desde cuando hicimos el primer pase en Noticiero de Benevisión se han continuado los reproches tanto de una bancada y otra sobre el tema. La oposición está criticando todo lo que ha sido las decisiones del presidente Nicolás Maduro sobre la situación mientras que desde la bancada del oficialismo se ha estado reprochando que la culpa de las colas es debido a una reforma agraria que se implantó en el país durante la presidencia de Rómulo Betancourt. Vamos a escuchar en este momento la intervención del diputado Carlos Berrizbeitia de la oposición. Fue el mismo que mandó a destruir los alimentos porque se pudrieron y tengo que nombrar a los generales que están en la minuta que fueron los que mandaron a quemar casi dos mil millones de dólares y que es lo que significaría para este país ahorita esos dos mil millones de dólares para todas las madres para todos los padres para todos los hijos y para todos los niños de Venezuela que en este momento por culpa de ustedes están pasando una tragedia en este país. Esta minuta que está aquí con fecha la firma el general de brigada Julio César Morales Prieto el teniente coronel José Abigail Jastel Castellano Gustavo Silva el que administrador representante de PDVAL en aquel momento y Abraham Vidal gerente de una compañía de Fierre Construcción porque además se ganaron unos reales en la quema de los productos que se pudrieron por culpa de ellos es decir que el negocio de los alimentos vaya hasta que se pudran en contra del pueblo venezolano por eso colegas diputados y con la venia del presidente quiero leer algo entonces parte de la intervención del diputado Carlos Berrizbeitia también ha sido intensa la participación de los diputados de la bancada del oficialismo vamos a ver que fue lo que dijo Luis Soteldo del gran polo patriótico quien comenzó quien comenzó a fomentar la agricultura de puertos en este país fue su ídolo el ídolo de Requesén el ídolo de Pizarro fue Betancur cuando con una apertura petrolera acabó con la agricultura productiva en esta patria antes de antes de la reforma agraria de Betancur éramos un país completamente productivo y luego de esa reforma agraria que solo significó el engaño a más de 250 mil familias campesinas Betancur y su reforma agraria se convirtió en la plaga más tremenda que ha recibido la agricultura en esta patria es parte entonces del debate que se está realizando en este momento en la asamblea nacional el tema es la crisis alimentaria y por proposición de la diputada Manuela Bolívar de la mesa de la unidad democrática la diputada propuso citar a los responsables de la política alimentaria del país para que expliquen su gestión aquí en la asamblea nacional para el próximo miércoles es la información que podemos prestarles hasta esta hora desde la asamblea nacional sigan con más de la emisión meridiana de noticiero Benevisión muchísimas gracias Manuel y a esta hora la militancia del partido socialista de un nuevo venezuela se moviliza desde bellas artes hasta miraflores en rechazo a la ley de titularidad de vivienda sancionada por la asamblea nacional esperan ser recibidos por el presidente de la república Nicolás Maduro la marcha es encabezada por el ministro para la vivienda Manuel Quevedo quien aseguró que la ley es un engaño no vamos a permitir que nos quiten el acceso a los terrenos porque unos pocos quieren salir a negociar los terrenos futuros que amenazan a más de dos millones de familias y los que ya se encuentran viviendo el millón de familias que ya tienen sus títulos de propiedad le vayan a modificar los precios las condiciones de interés nosotros no vamos a permitir eso ellos han hecho una jugada populista no, no queremos que la banca pública la vaya a cobrar no, es que nuestro sentido no es mercantilista nuestro sentido es de protección a la familia amigos bienvenidos a los deportes les saludo a Tony Chitadino comenzamos con béisbol de grandes ligas porque los venezolanos tuvieron una jornada productiva José Altuve y Salvador Pérez conectaron con Ron mientras que Carlos Carrasco ganó su primer juego de la temporada y Francisco Rodríguez y Yanmar Gómez se acreditaron un juego salvado vamos al Minute Maipar de Houston sexto inning José Altuve saca la bola de línea por el jardín izquierdo para impulsar la primera carrera de los Astros sin embargo en el octavo capítulo apareció Salvador Pérez con su primer vuelo acerca de la campaña para darle la victoria a los Reales de Kansas City ante los Astros de Houston de cuatro carreras por dos seguimos con fútbol porque este miércoles el Deportivo Táchira cayó goleado ante Olimpia de Paraguay 4 por 0 en tanto en Europa el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich clasificaron a la semifinal vamos al Estadio Vicente Calderón de la capital española donde el Atlético remontó la eliminatoria y eliminó al campeón defensor Antoine Griezmann fue el héroe del partido con par de tantos uno en minuto 36 y otro de penal al 87 así los colchoneros volvieron a dejar al Barça en los cuartos de final tal como sucedió la campaña 2013-2014 por su parte el Bayern Múnich empató dos goles con el Benfica y avanzó por marcador global Raúl Jiménez adelantó a los portugueses al minuto 27 y Arturo Vidal empató al 38 ya la etapa complementaria Thomas Müller le dio la ventaja a los visitantes al 52 y Anderson Talitz que igualó con un gol de tiro libre al 76 terminamos con baloncesto y la NBA porque otra leyenda dijo adiós este miércoles Kobe Bryant se retiró a lo grande al anotar 60 puntos en la victoria de los Lakers de Los Ángeles ante los Jazz de Utah de 101 por 96 el estar presente de Los Ángeles vivió una verdadera fiesta Bryant lideró el ataque de los Lakers como en los viejos tiempos para culminar por todo lo alto una carrera brillante en total jugó 20 temporadas ganó 5 campeonatos y disputó 18 juegos de estrellas además fue dos veces jugador más valioso de una final y alcanzó dos oros olímpicos en tanto los guerreros de Golden State culminaron una temporada regular de leyenda tras derrotar a los Griffley de Memphis 125 por 104 Stephen Curry se convirtió en el primer jugador con 400 triples en una campaña terminó con 46 puntos 4 rebotes y 6 asistencias para que Golden State lograra la victoria 73 de la campaña y así superar los 72 triunfos de los Toros de Chicago del mítico Michael Jordan de la temporada 1995 1996 bien amigos hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión gracias por su compañía bueno y este domingo a las 10 de la noche estaremos en El Descubierto con Enrique Márquez primer vicepresidente del Parlamento estén pendientes entonces este domingo a las 10 de la noche con Enrina Yepes bueno vamos a la pausa así es y al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Ángel Medina diputado de la Asamblea Nacional por la unidad también presidente del Parlatino capítulo Venezuela importantes temas que conversar los esperamos a regreso ya venimos Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Fenevisión que tal amigos ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado Ángel Medina el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad también presidente del Parlatino capítulo Venezuela una dualidad de funciones bien interesante porque le permite conocer el contexto de lo que se debate en la Asamblea Nacional y la presencia de todo lo que es la política exterior también miembro de la Comisión de Política Exterior gracias por estar con nosotros no gracias por la invitación hay muchos temas que conversar sobre todo el día de hoy el diputado ante la Asamblea Nacional Julio Chávez aquí en este mismo escenario hacía una denuncia él decía que la oposición de alguna manera seguía unos lineamientos del Comando Sur que son como una agenda de actuación que está siguiendo la oposición venezolana para salir de una manera no democrática del presidente Nicolás Maduro yo quisiera que nos respondiera si esto es así mira eso es yo verso de mojado es parte de la misma historia que venimos escuchando durante muchos años del enemigo externo que nos va a invadir y del plan macabro que se cierne sobre Venezuela y la gran verdad que nosotros lo que estamos proponiendo no es que la oposición saque a Maduro del poder no es que un golpe de estado saque a Maduro del poder ni una vía alterna a la constitución saque a Maduro del poder lo que estamos proponiendo es que la propia gente saque a Maduro del poder a través de un referéndum revocatorio allí no está ni el Comando Sur ni el Comando Borracho ni el Comando Nadie allí está el pueblo venezolano trabajando activamente y participando para que se produzca un cambio democrático en este país diputado para usted esa es la solución a los problemas de Venezuela mira la solución a los problemas de Venezuela lo hemos dicho claramente no es solamente cambiar el gobierno es cambiar el modelo cambiar el modelo creo que es el objetivo final que nosotros queremos plantearnos para este país y que es cambiar el modelo pasar de la Venezuela socialista a la Venezuela del progreso ¿qué significa eso? pasar de la Venezuela que centraliza a la Venezuela descentralizada pasar de la Venezuela que no tiene ninguna atención al problema educativo a ser un país donde la educación sea el centro de toda la política pública pasar de un país donde la opacidad como es hoy es la regla a pasar a un país donde todo es transparente para los ciudadanos y por último pasar a un país donde la vida se garantice cosa que no está pasando hoy y que la Venezuela del progreso debe garantizar la vida de todos los venezolanos de eso se trata diputado al día de hoy se presentaba un balance de lo que son los 100 días de gestión del parlamento el presidente de la asamblea nacional Henry Ramos Ayub también estuvo acompañado por el diputado Julio Borges se mostraban satisfechos por lo que se ha logrado ahora yo le pregunto a usted ¿vale sancionar sin que estas leyes sean promulgadas? y yo también quisiera hablar acerca de todos los obstáculos que se han sorteado ¿hasta qué punto estas leyes que han sido sancionadas están apegadas a la constitución nacional? mira siempre vale siempre vale el juego democrático siempre vale el esfuerzo de construir un poder público nosotros lo decíamos muy claramente cuando fuimos a la asamblea nacional fuimos a construir un poder útil para la gente no útil para el poder útil para la gente yo creo que eso es lo que ha sido la asamblea hoy un escenario de debate político nacional de debatir las cosas que efectivamente deben debatirse no como antes que se debatían problemas que no eran necesarios hoy estamos debatiendo lo esencial estamos discutiendo y generando leyes en lo social en lo económico en lo político todas ofertas que hicimos en la campaña y que hoy son una realidad porque lo que buscamos es ir resolviendo y proponer soluciones a la gente ahora si son constitucionales o inconstitucionales es un problema porque hoy tienes a un tribunal supremo de justicia que se ha declarado en guerra contra la voluntad del pueblo no contra la asamblea nacional contra la voluntad del pueblo que se manifestó el 6 de diciembre y entonces apela al recurso de interpretación para todo para decir que todo es inconstitucional incluso la ley del Banco Central de Venezuela que hace algunos años ellos dijeron que era constitucional ahora es inconstitucional eso no tiene ningún sentido y evidentemente apunta a tener hoy lamentablemente que el país no se lo merece un tribunal supremo que se ocupa más de la política que de la justicia diputado hay varios temas que son importantes mientras nosotros estamos conversando está en desarrollo la sesión ordinaria y el tema que se está debatiendo es la problemática de alimentación para muchos venezolanos la oferta electoral de la oposición era que la última cola que iban a hacer era la cola para ir a votar sin embargo en el transcurrir de los días fenómenos como el desabastecimiento la inflación siguen siendo recurrentes la asamblea está para dar respuesta en estos temas tan primordiales en lo particular siempre digo durante la campaña que el 6 de diciembre iba a ser el inicio del cambio no iba a ser el cambio porque este es un cambio que requiere de varias etapas y de varios procesos y que ese inicio se daba a partir de la votación masiva como fue de todos los venezolanos conquistar la asamblea nacional fue el primer paso para el cambio definitivo que tiene que venir en Venezuela y como te digo el cambio no es solamente cambiar el gobierno el cambio significa cambiar todo el modelo y cambiar todo el modelo pasa por crear leyes que permitan ir construyendo un nuevo orden legal que permita cambiar el modelo y en segundo lugar avanzar en la construcción de soluciones como lo hemos hecho y claramente lo hemos dicho también nosotros queríamos que todo esto sucediera en el marco del mejor acuerdo entre todas las partes para liberar y para sacar a Venezuela la polarización en que estamos pero lamentablemente el gobierno no quiere avanzar el gobierno ha taponeado absolutamente todas las posibilidades de construir soluciones en este país y como lo dijimos si el gobierno no cambia entonces hay que cambiarlo y en ese preciso momento en este momento precisamente estamos en eso promoviendo un referéndum rocatorio para cambiar el gobierno y cambiar el modelo en función a esa necesidad de diálogo se ha hablado muchísimo de este tema incluso hasta el Papa Francisco realizó un exhorto al país que fue aprobado como un acuerdo que se dio por unanimidad que esto se pudiera decir que también es el primer milagro del Papa Francisco ¿qué se hizo con ese acuerdo? ¿qué falta para avanzar en el diálogo? ¿y por qué los diputados de la oposición no han participado en la comisión de la verdad? miren en primera instancia yo he propuesto y lo he hecho como presidente del Parlamento Latinoamericano el Parlatino como espacio para el acuerdo no para el diálogo ¿y por qué digo para el acuerdo? porque el acuerdo tú puedes acordar las cosas muy pequeñas y de las cosas pequeñas poco a poco vas creando las cosas grandes por ejemplo lo que está sucediendo entre Cuba y los Estados Unidos son acuerdos no son diálogos es un acuerdo de cosas muy pequeñas que van construyendo lo grande lo que ha sucedido entre el gobierno colombiano y la FARC son acuerdos que de poco a poco van construyendo lo grande y lo que ellos pretenden hacer con el ELN son acuerdos que de poco a poco vayan construyendo lo grande por eso es que nosotros estamos proponiendo que se inicie el proceso de acuerdo en las cosas pequeñas por ejemplo ¿por qué no acordamos que salga la violencia de los alrededores de la Asamblea Nacional como efectivamente hoy ocurre? ¿por qué no acordamos elevar el discurso político y hablar de las ideas y no de las personas? vamos a empezar a acordar cosas muy pequeñas que vayan construyendo lo grande al menos ese es nuestro esfuerzo del Parlamento Latinoamericano ahora ¿por qué no ir a una mesa de la verdad? nosotros ayer desde la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional enviamos una carta al alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos donde le solicitamos que él verifique si esa mesa de la verdad propuesta por el gobierno cumple con los estándares internacionales de mesas de la verdad si eso cumple entonces nosotros estaríamos hablando de participar ahora si no cumple como creemos en este momento que no está cumpliendo porque tú no puedes hacer una mesa para hablar de tu verdad porque no existe una verdad hoy en Venezuela existe la posibilidad de construir reconciliación y paz que es lo que nosotros quisimos hacer con esta ley que lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia hoy desconoce a pesar de que el pueblo conoce con claridad y la verdad no tiene temperatura ni color político en ese sentido bajo el formato de acuerdo que usted plantea ¿cree necesario la figura de un mediador más allá de una sur para tratar de conciliar a las partes y hacer una Venezuela políticamente viable? mira, por eso que hemos dicho que para nosotros es importante la democracia parlamentaria urgente ¿qué significa la democracia parlamentaria urgente? o la diplomacia parlamentaria urgente salir al encuentro con los parlamentos de nuestra región salir al encuentro con los gobiernos de nuestra región porque este no es un tema de que intervenga la región en nuestro país porque lo quieren vender así es un tema de que la región entienda a Venezuela y colabore con Venezuela y por eso todo aquel que venga de UNASUR de CELAC de OEA todo presidente de América Latina o expresidente de América Latina que quiera venir a ayudar a colaborar para nosotros encontrar caminos para dialogar y para entendernos nuestras diferencias que son claras y están expuestas para el país es bienvenido porque yo creo que el paso que tiene que llevar ahora adelante nuestro país y nosotros como Asamblea Nacional es transformarnos no solamente en el foro de debate nacional en el foro de las soluciones sino que apuntalar a un diálogo institucional que es lo que tanto necesita en este momento el país diputado el día de ayer en el congreso de la patria que estuvo encabezado por el presidente de la república Nicolás Maduro él planteaba una idea de hacer una suerte de congreso que tal vez se parece un poco al planteamiento de parlamentarismo de calle que opina usted acerca de esta iniciativa que la asamblea nacional es una sola el poder legislativo en la nación es uno solo y es recientemente electo es el más legítimo de todos los poderes que hay hoy en Venezuela y fue electo con una mayoría abrumadora de venezolanos que salieron a participar incluso por encima del histórico que el señor Nicolás Maduro no siga inventando que el invento que mejor puede hacer es promover que en Venezuela los venezolanos deciden el futuro que se abran las puertas para que se realice un referéndum revocatorio y decidan si quieren que Maduro esté o quieren que no esté que sean los propios venezolanos quienes deciden dónde y hacia dónde va el cambio de Venezuela y el futuro de nuestro país acerca del referéndum revocatorio continúa la discusión de la ley de referéndum a pesar de la misiva enviada por la presidenta del ente comercial acerca de la no injerencia en materia de procedimientos electorales el día de hoy en el directorio se debería definir la entrega de la planilla cuáles serían los próximos pasos y si el día de hoy pudiera tomarse como punto de partida para la activación del referéndum revocatorio bueno hay un compromiso por parte del CNE de entregar esa planilla el día de hoy y esa planilla no es más que el paso para activar el referéndum revocatorio una vez que nos entregan la planilla tenemos que salir al encuentro de recabar 1% de todas las personas que están inscritas en el registro electoral en todo el país eso es alrededor de 200 y tantas mil de firmas nosotros queremos avanzar y recabar el triple de esas firmas y con esas firmas vamos a nosotros entonces a llevar al CNE esas firmas para que se inicie el proceso del referéndum revocatorio que nos va a llevar a recoger la otra segunda parte que son el 20% que son más de 3 millones de firmas y que nos lleve finalmente una fecha donde todos los venezolanos vamos a decir cuál va a ser nuestro futuro y cómo queremos que sea ese futuro yo creo que ese es el paso que estamos dando estamos dando una batalla de obstáculos cada uno de esos obstáculos queremos vencerlo y lo vamos a vencer y vamos a construirnos una oportunidad democrática en Venezuela este año para que todos podamos decir aquí no pasa ningún cambio en Venezuela si no participa el pueblo venezolano con todos los millones de venezolanos que puedan participar esto es fundamental para el país que todos participemos en el cambio diputado eso nos está agotando el tiempo en este balance de gestión que también estaba siendo el presidente de la asamblea nacional en Ramos Ayub hablaba de asedio psicológico asedio físico a los diputados y mencionaba algo que es muy interesante que tal vez no se había mencionado antes y es asedio económico a la asamblea nacional cómo está hoy en día las finanzas de la asamblea nacional y le voy a hablar de precisamente de su responsabilidad como presidente del par latino capítulo Venezuela cuentan con los recursos para poder ejercer todas las funciones lo primero es que nosotros hemos hecho toda una actualización de los sueldos y salarios de los trabajadores que estaban rezagados hace por lo menos siete años siete años incluyendo toda la inflación que hemos tenido en este país y evidentemente los recursos nunca van a alcanzar nunca van a alcanzar porque no tenemos los recursos disponibles para todo el año nosotros vamos a acudir al ministerio de finanzas para solicitar un crédito adicional que nos permita aumentar sueldos mejorar la calidad de los sueldos y salarios de los trabajadores mejorar su seguro su HCM su seguro de hospitalización o sea mejorarlos en todos los sentidos pero más allá de eso yo creo que estos 100 días tienen que catalogarse como los 100 días donde la democracia ha triunfado donde más allá de los asedios y los acosos yo creo que la democracia y la voluntad que se manifestó el 6 de diciembre ha triunfado porque estamos ahí representando a todos los venezolanos y porque estamos allí representando el deseo de cambio que tanto necesita Venezuela bueno le damos las gracias a Ángel Medina diputado ante la asamblea nacional en representación de la unidad también presidente del parlatino capítulo venezuela gracias por acompañarnos hoy en entrevista venecio y gracias a ustedes también por estar con nosotros Néstor muchísimas gracias Andrina amigos y vamos a establecer un nuevo contacto con Manuel Covela desde la asamblea nacional donde continúa la discusión de la crisis alimentaria en nuestro país Manuel adelante efectivamente Néstor continúa el debate sobre la situación alimentaria del país nosotros vamos a escuchar ahora la intervención del diputado de la mesa de la unidad democrática Robert Alcalá en la cual se refería el tema escuchemos da vergüenza da vergüenza como viene hoy a decir que los culpables de la crisis alimentaria son los que impulsaron la reforma agraria bueno diputado lávese enjuáguese bien la boca para hablar de Rómulo Betancur que se impulsó una reforma agraria en este país que se afectaron tres millones de hectáreas de tierra pero para ponerlas a producir no como ustedes que expropiaron fincas que expropiaron afectaron más de cuatro millones de hectáreas para quebrarlas para que hubiera monticulero en Venezuela y no productos del agro que comíamos los venezolanos esta es la realidad vaya usted diputado y averigüe la sobrefacturación la sobrefacturación que hay en las contrataciones con el ministerio de alimentación o la sobrefacturación que hay con empresas nacionales y extranjeras en casa vaya averígüelo vaya y vea como el SADA y como el SICA se ha convertido en un mecanismo de extorsión en este país vaya para Katia o váyase para Sucre que les regalo el pasaje para que ven cualquier pueblo de mi estado las largas colas que tienen que hacer las mujeres para poder darle alimento a sus hijos y como ñapa como ñapa entonces bueno ahí empezaron a traer container y container de alimento que se le pudieron en los puertos venezolanos en Puerto Cabello y en La Guaira o es que usted no se acuerda de Pudreval bien entonces era la intervención de Robert Alcalá diputado de la mesa de la unidad democrática nosotros continuamos aquí en la asamblea nacional se está leyendo en este momento el acuerdo que va a ser sometido a la consideración de la cámara y en él se incluye la citación para el próximo miércoles de varios funcionarios que tuvieron en sus manos la gestión de los alimentos del país nosotros con esta información volvemos al estudio muchísimas gracias Manuel amigos y antes de despedir la presente emisión les recordamos que a partir de este domingo al descubierto tiene un nuevo horario 10 de la noche y el invitado será Enrique Márquez y no se lo pierda por aquí por Benevisión ahora si llegamos al final de la presente emisión recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta y ustedes deciden feliz tarde para todos Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión